En pleno estado de emergencia fueron sorprendidos cuando planeaban dejar dos explosivos en la puerta de la empresa de transportes El Rápido, en Carabahillo. Dos ciudadanos venezolanos identificados como Jeffrey Zomviera Salazar, alias Chachi, y Ricardo Mendoza Campos, Malaco, que según la policía venían extorsionando a esta empresa, sin embargo, intentaron engañar a la policía asegurando que eran limpia vidrios. Pretendían dejar dos artefactos explosivos. Sigo reducidos y detenidos. Ambos sujetos, los elegantes del Coto Norte, fueron intervenidos por la policía a solo unos cuantos metros de la cochera de la empresa de transportes El Rápido. Entre sus pertenencias se les encontró dos artefactos explosivos que alarmaron a la policía así como una carta extorsiva. Pese a los explosivos encontrados, ambos sujetos negaron en todo momento este delito. Ambos intervenidos fueron trasladados hasta la dirincle donde continuarán las diligencias. Gracias. 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 Gracias.